Los intereses personales, la litis del PLC, la desconfianza para los partidos miembros, la falta de oportunidad para el sector juvenil, es parte de las fracturas que vive la coalición nacional a sus seis meses de conformación, lo que ha traído desesperanza para la población que quiere un cambio de gobierno, señala el analista político Edgar Parrales, quien considera que todavía hay tiempo de rescatar al gremio opositor y sugiere a la Alianza Cívica y a la Unidad Nacional Azul y Blanco, ser enfáticos con los movimientos o partidos que deseen incorporarse en las próximas semanas y poner los puntos sobre las IES. Y decirle a cualquiera que quiera entrar muy bien en tras, pues la coalición es esto, la coalición es para esto, la coalición es prácticamente digamos la respuesta a esa ansia que tiene el pueblo de Nicaragua de libertad, de justicia, de democracia y por lo tanto el que esté dispuesto a acompañarnos en este esfuerzo, en esta lucha, bienvenido. El que no esté dispuesto y pretenda empezar a jugar triquiñuelas dentro de la coalición, mejor que no entre, ¿verdad? Y a los que ya entraron y están ahí, pues que hagan el esfuerzo, digamos, de poner esas actitudes y de sumarse todos al propósito común de no estar que porque tienen mayoría de votos ahora cuatro contra tres o cinco contra dos, ¿verdad? No ponerse en esas actitudes que nada van a conseguir. Parrales propone a la coalición que el PLC sea suspendido temporalmente mientras arreglan sus problemas internos. El problema interno del PLC se puede extender, se puede dileguar en el tiempo, ¿por qué? Como ya lo plantearon ante el Consejo Supremo Electoral, este lo puede usar como un mecanismo o un instrumento de manipulación, no dar la respuesta y dejar que pase el tiempo y mientras el tiempo pasa la coalición queda estancada. Entonces yo diría que mientras exista este problema en el PLC, mientras no lo hayan resuelto, que en la coalición se tome la decisión de suspender temporalmente, suspender, no destruir, suspender temporalmente la participación del PLC para que la coalición no se atrase, para que la coalición no se estanque. Además señala que con reflexión y amor propio se pudiera evitar que la coalición se desintegre. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.